Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, Las Brisas de Santo Domingo se instalará una Expo Feria Arte y Diseño, donde 50 exponentes, entre diseñadores, artistas y artesanos, tendrán a disposición del público visitante sus obras. Esta interesante iniciativa para este verano 2011 es organizada por Juan Pablo Albornoz y el Club de Golf Brisas de Santo Domingo. Bueno, nosotros estamos trabajando acá en el Club de Golf de Condominio Las Brisas de Santo Domingo, en el cual estamos montando un evento más que una Expo Feria, la idea comenzó con una Expo Feria. Ahora estamos agregando juegos inflables, pita de patinaje al frente de un cano, es decir, está en un punto neurálgico para atraer al público en la temporada de verano, para que nos vaya a visitar y todo. Entonces, esto consta de 50 stand, los cuales van a haber artistas, van a haber artesanos y diseñadores. Invitan además a quienes estén interesados en exponer y ser parte de este proyecto, aún hay cupos disponibles para todos los artesanos que quieran tener una nueva fuente de ingresos este verano. Invitar a gente de la localidad que quisiera participar en este evento, ya, sean artesanos, sean diseñadores, sean pintores, se les pueden abrir espacios para hacer una exposición de sus cuadros, ponte tú. Así que más que nada eso, hacer un llamado, hacer una invitación a que se quieran participar en este evento que es para la temporada de verano. Los interesados pueden llamar al teléfono móvil 9349-7642 o escribir al correo electrónico juanpabloalbornozramírez.com Gracias. 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 Gracias.